Por qué se fue y por qué murió, porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer, obscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer Había un letero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar Por qué se fue y por qué murió, porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Con vueltas dar yo me salí, por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí y aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy Al fin la abrazé y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó Por qué se fue y por qué murió, porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Gracias.